Cuchibeta, con sus mujeres hermosas y entiendo su traje regional Los alandes caballeros, bendecidos de Tarán Acompañados por ellos, queriendo la fiesta disfrutar Con sus atones de reta, sin voz de mano participarán Para hacer una gran fiesta y a toda la fiesta todos bailan Y vengan todos hay que bailar En la fiesta cuchibeta, habrá cervezas y un buen mensal En la fiesta cuchibeta, muchas mujeres hermosas hay En la fiesta cuchibeta, con una de ellas voy a bailar En la fiesta cuchibeta, si vengan todos hay que bailar En la fiesta cuchibeta, muchas mujeres hermosas hay En la fiesta cuchibeta, habrá cervezas y un buen mensal En la fiesta juchiteca, con una de ellas voy a bailar En la fiesta juchiteca Este aplauso para motivar a nuestros artistas